Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú nos devolver, para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel, los colores que se van, y que no volverán. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré, días tristes de gran soledad, y no amaré jamás. Y si tú nos devolver, sería un mareo más, en el mundo que viene y que va, pobre mi vida será, si no estás aquí. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré. No podría tratar de cambiar, pero no sería verdad. Y si tú nos devolver, creo que descubriré, el secreto de vida, el por qué, solo para inventar, alguien igual a ti. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!